¿Quieres remodelar? Con Plomería García no necesitas más, porque en el noreste nadie es más grande que nosotros. Este mes tenemos gran variedad de pisos en marcas seleccionadas con 15% de descuento. Y adicional a esto, por cada 4 cajas, un bulto de adhesivo gratis. Plomería García, somos por mucho tu mejor opción. En esta era digital, Plomería García se moderniza para ti y tu familia. Compra sin salir de casa con nuestra tienda en línea. Tenemos promociones y descuentos especiales. Además, ya contamos con método de pago para tarjeta bancaria. Visita nuestro sitio web www.plomeriagarcia.com.mx para más información. Plomería García, somos tu siguiente paso. El mejor fin llegó a Plomería García. Remodela en este cierre de año y prepara tu hogar para recibir a tu familia. Del 10 al 16 de noviembre, 10% en monedero electrónico en compras mínimas de 7 mil pesos. Y 16% a partir de 30 mil. Además, 6 meses sin intereses a precio de condado. Aplican restricciones. Plomería García, compartiendo contigo. Junio es el mes perfecto para remodelar. Aprovechalo en Plomería García. Piso tipo tablón de 18x50 desde 139. 44x44 desde 109. Además, 10% de descuento en llaves y regaderas de marca selecta. También miles de metros cuadrados de pisos seleccionados. Con la sexta caja gratis. Y el sexto bultú de adhesivo gratis. Piensa en tu hogar. Piensa en Plomería García. Dale color a tus espacios. En la compra de una cubeta de pintura dual, te llevas un galón gratis. Además, para tu seguridad, tenemos 15% de descuento en cerraduras. Y si cambias de piso, tenemos el sexto bultú de adhesivo gratis. Plomería García, somos lo que tú necesitas.